Hola, hola, hola. Madre mía, qué escandalera, qué escandalera, por Dios. Un momento, que voy a bajar el aire acondicionado. Bueno, familia, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos bien. Normalmente, ya sabéis que los vídeos de los perfumes y todo eso, lo suelo grabar desde casa y no desde el coche. En fin, el tema está que hace mucha calor, muchísima calor. Y hoy os traigo, ayer estuve muy liado, ahora voy a cubrir un evento, voy a cubrir el reportaje de una boda. Y la única manera de hacerlo es esto. Antes de salir, que estaba el coche ardiendo. Pues bueno, os traigo este Blue Shine For Him, Blue Shine Purón de Mercadona. Es un eau de parfum, ya es otra historia. Que además lo compré en un estuche, que venía un tubito de gel y este pequeñito de bolsillo, que me va a ir muy bien hoy en la boda para irme reaplicando de vez en cuando. ¡Ay, perfecto! Huele... Huele... A ver, vamos a ver. Está bien. Sobre todo para el que le gusten las colonias o los perfumes de tipo floral, ¿vale? Los que os gusten las colonias así con un toque floral y tal, pues bien, os va a gustar. A ver, la salida es un poquito cítrica, es un poquito refrescante. Luego están los almizcles blancos intensos y nos deja ahí un fondito de madera de cedro. A ver, no es para estos tiempos que hace tanto calor, no. De hecho, os tengo que decir una cosa, y os la digo ya en este vídeo, que de momento y hasta que no bajen las temperaturas no voy a reseñar más perfumes porque es que no los disfruto y tampoco estoy en condiciones de hacer una valoración óptima. Es decir, podéis preguntarme, Tony, ¿qué rendimiento tiene? Yo os puedo decir un par de horas, pero un par de horas porque sudo una barbaridad, ¿vale? En verano sudo mucho y ahora estamos teniendo temperaturas altísimas. El otro día estuve en Perpiñán, me dijo el de la oficina de Perpiñán que a mediodía le estaba marcando el coche circulando, le estaba marcando 40 grados. Temperatura exterior. Parado, le estaba marcando 50. He hablado con mi vecino de enfrente, de mi bloque de pisos, una familia marroquí, súper agradable, muy educada. Tiene a la mujer y a los niños en Marruecos, le pregunté qué tal le iba todo, cómo estaba la familia y me dijo que Marruecos está ardiendo por los cuatro costados. Casi temperaturas de 50 grados por el día y 40 grados por la noche. Dicen que no pueden dormir, que es una burrada. Y las montañas ardiendo por todos los lados. En fin, mi solidaridad y mi apoyo al pueblo marroquí. Y bueno, a ver si todos estos incendios forestales que están teniendo tan bestias, pues bueno, van poco a poco yendo a mejor. Que ya lo vimos también hace unos veranos en Australia, que Australia también tuvo un verano, el verano del fuego, que le llaman algunos. Bien, pues yo de momento, esta va a ser la última reseña de perfumes, porque yo con el calor que hace, ¿sabéis lo único que me apetece ponerme? Pues la 9.60 de Mercadona, que es muy cítrica y muy fresca. Gotas frescas de, ¿se llama? O agua fresca, o gotas frescas. Bueno, esa que tengo del Instituto Español, que es súper cítrica, mucho, mucho, mucho. Que aguanta bastante bien, pero sobre todo me refresca mucho. Cool Water de Davidoff, también es súper refrescante, pero es que no me apetece ponerme otra cosa. Y mirad que a mí me gustan estas que son dulzonas, tipo Paco Rabanne, Áncora de Safir. No, no, es que no puedo, no puedo. Tengo muchísimo calor, mucha. En fin, y ojo, ¿a cuál nos puede recordar esta? Y mucho, que se le parece, y mucho. A lo de Kenzo Purón, ¿eh? Lo Kenzo Purón, ¿vale? Y dicho esto, y dicho esto, pues nada, precio del estuche del frasco de 100 mililitros, más este que creo que es de 30, y el tubito de gel de baño, con el olor a la misma colonia, pues sale en Mercadona, creo que lo compré por 13, 13,90 o 14,90. No es caro, no es caro. Y a los que os gusten los perfumes de hombre con un toque floral, esta os va a gustar bastante, está muy bien, esta está muy bien. Lo que pasa es que no es la época para llevarla. Ahora en verano, con estas calores tan bestias, no es la época. Esta colonia yo la veo más de primavera, otoño, invierno, invierno tampoco, porque no es una colonia dulce, cálida, no, no, no. Yo la veo más para entretiempo, ¿eh? Está muy bien. Yo me la voy a dejar por aquí por el coche, esta, y la pequeñica me la llevo a la boda. Y ya está, chicos, ¿eh? No paséis mucha calor, ¿vale? Nos vemos en la próxima reseña de perfumes, que no sé cuándo será, ¿vale? Y ya os anticipo, haré un vídeo, pero ya os anticipo que la última semana de julio y como mínimo la primera semana de agosto, un servidor coge vacaciones y las coge del to, del camión, de las bodas y del canal de YouTube. O sea que, vacaciones totales. O sea, no voy a atender ni el WhatsApp, ¿vale? Venga, chao, nos vemos en el siguiente vídeo.